Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Michael Aguilar ¿Qué auto traes Michael? Traigo un Hyundai Granny 10 2015 color ocre ¿Desde dónde vienes a este evento? Desde la Ciudad de México en la delegación Gustavo Madero ¿Qué le dirías a toda esa gente que le tomó tantas fotos a tu auto? Les agradezco que les guste también mi diseño de mi auto ¿Danos tu opinión de la caravana? No, me agradó mucho que venían varias marcas desde la Ciudad de México Aquí a la Marquesa para observar los autos que tenemos Muchas gracias An резida de Soraya ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.